Tienes que develarnos un poquito de cuál va a ser el auspiente el domingo. Bueno. Ya sabes cuál es el sacerdote. Va a ser un jaguar. Es una petira, una excebra. Yo estoy de acuerdo a la idea de que te lo prometiste. Una excebra. Una excebra, una excebra. Bueno, aprovechando de eso, vamos a entrar en materia sobre los clases. Sí, la gente está preguntando que... En esta oportunidad, de los que los gustan en los tres... El defraud no puede perder. En las tres pruebas clásicas. El fuerza armado gana el defraud. Como lo sube contigo. El Fuerzas Armadas, la Copa... Y va a estar en el 5 y 6 de paso. La Copa Ángel Francisco Parra y, bueno, el cría nacional. Pero también la Copa... En distancia de 2.000 metros. La Copa Ángel Francisco Parra, ¿qué te gusta en esa carrera? Que es la tercera no válida. Ok, esa carrera yo la estuve revisando esta mañana cuando estábamos grabando. No, estamos hablando de la tercera no válida. Tercera no válida. Bueno, si la carrera es normal, debe ganar futuro. Es. Ok, si la carrera es normal, debe ganar futuro. Luego hay otras potenciales líneas. Por lo menos el clásico, fue el semana, como ya te dije, el defraud. Y luego tenemos el cría nacional. Ok. Ese clásico, en mi opinión, este Gran Alabama, si repite la última, estoy seguro. Debe que tiene como ganar. No tiene como ganar, no. Es anormal. La situación dice que haya anormal. No, y él viene más puestos. No, ese les va a pasar por encima en la renta. Va a ser lo mismo que hizo. Sabemos que es un entrenador. Ya tiene. Ok. Ya tiene un montón de líneas en carreras relativamente accesibles, entre comillas. Luego, potenciales líneas. Tenemos una línea. Ya te voy a decir. Bueno, yo te voy a decir que a mí me gusta en la carrera del futuro, me gusta mucho el número 5, estrolla. No te discuto. Que es el año futuro en una oportunidad. Sí, pero no era lo mismo, era lo mismo, era lo mismo. Pero en todas las últimas dos carreras del estrolla, me gusta el futuro. Pero acuérdate que tenemos que... No, 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 esto es libre alberdería, ustedes sí. Claro, el futuro es el, ajá, pero el futuro lleva 55 kilos, puesto 1, 1200, claro. Pero está, yo veo, está Mighty Ticomei, que hay que respetarlo también mucho, viene, vuelve otra vez a sus distancias, entonces... Pero Stranger me levanta cierta suficacia, porque sus últimas dos carreras estaba como fuera de distancia, 1400 y 1600 metros. Ahora vuelve otra vez a su distancia, ya él en una oportunidad se gana futuro, entonces... Sí, pero eso fue una circunstancia. No importa, pero mucho cuidado con este caballo, porque el Juan Carlos García sabe lo que anda. Excelente profesional. Bueno, acabé de sacar que esta información de pronósticos es una cortesía, una presentación de Apuestas Royal, www.apuestasroyal.com Claro que sí, en Venezuela. Un saludo a John Lester, nuestro amigo, amigo de la casa, de Mujeres Hípicas de Venezuela, quien le tenemos aquí. No, 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 excelente, me gusta todo lo que hace John Lester. Y bueno, tenemos que, por supuesto, darle su publicidad, porque la invitación siempre es a que se registre en la página de Apuestas Royal, para que realicen todas sus jugadas, en los deportes, en los juegos de casino, hay juegos, por supuesto, las carreras de caballos. El 5 y 6. El 5 y 6, que nos puede enseñar. La modalidad de que pueden manchar su caballo, jugar sus puestos. Las tablas dinámicas. También, bueno, también recuerden que pueden descargar la aplicación Ruleta Royal en su celular, y desde la comodidad de su teléfono también realizar todas sus jugadas. Todo un mundo de entretenimiento con Apuestas Royal y su aplicación Ruleta Royal. La página número 1 en Venezuela en apuestas, en juegos de casino, es Apuestas Royal. Así que ya lo saben, a registrarse y a descargar la aplicación Ruleta Royal. Y a seguirlos en sus redes para que disfruten de todo el contenido que hace Gacetica, interpretado por nada más y nada menos que nuestro amigo John Lester, a quien en Mujeres Hípicas de Venezuela está infinitamente agradecido por confiar en nuestro trabajo desde el día 1 y brindarnos esta ventana para ayudarlos a seguir impulsando y afallanzándose en la fanática daítica venezolana a Puestas Royal en la página que paguen al momento. Así es, bueno, dicho esto seguimos entonces con la información a ver qué nos tiene. Mira, ok, líneas, líneas numéricas en la segunda válida, el número 1, Street in Moon, animal que si repite la última, gana. Y otra potencia líneas en la cuarta válida, el número 8, Endora. Ok. En el papel. Ahora falta saber si en la práctica o eso es verdad. Y hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Hay mucho trecho. Hay muchas cosas que esperar, ejercicios, trabajo. Pero, eso es numérico, eso es numérico, eso es numérico. Bastante acercado con tu información, sobre todo en el momento en que estás con las carreras de caballo. Te felicitamos por el excelente trabajo que estás haciendo usted en la multitransmisión. Bueno, en la multitransmisión. No solamente como en el área del pronóstico, sino que ahora también estás de lleno en todo lo que son las entrevistas. Bastante trabajo, ahora también a cargo de esa parte, ¿no? Claro, es que hacía falta. Hacía falta. Eso estaba un poco... Es muy importante. No abandonado, pero sí marginado. Había que incorporarlo. Y en efecto, Antonio tomó la decisión ya de impulsarlo. Y creo que hace falta más todavía. Debería incorporarse más emisiones de radio. Fíjense, ustedes están aquí, de alguna manera, enclaustradas, entre comillas. Pero si están en este servicio que tiene que ver con la modernidad, también podemos regresar a los antiguos sistemas de radiodifusión convencional para que hombres y mujeres comiencen con la divulgación del espectáculo como lo hacemos antes. Habían 180 transmisiones en el territorio nacional. Es decir, las que estaban aquí y las que retransmitían. O sea, no había lugar en la zona, oye bien, en la zona norte de América del Sur donde no se jugara 5 y 6. O sea, estoy hablando de la zona, llámese oriente de Colombia, occidente de Guyana y norte de Brasil. Se jugan con las carreras aquí y todavía lo siguen haciendo. Pero estos mecanismos son perfectamente válidos. Pero retomar el antiguo sistema. Lo que pasa es que es esto, es la modernidad que se impone, que las redes sociales tienen... Claro, a través de YouTube, tú estás en la China, y es la multitransmisión que se van a enseñar a YouTube en tiempo real. Están viendo la rinconada en todo el mundo. En todo el mundo. Lo que pasa es que es más... ¿Cómo se dice? Te digo, es más... Más a la mano, pero no es... La tecnología no le llega a tan grande como puede llegar a una radio. O sea, porque no todo el mundo tiene un teléfono inteligente. O sea, cuando tú te vas... Tú agarraba tus radiositos, te ponías a lo ir a la playa, a lo ir a la carrera y estaba allá. Ah, no, eso recuerdo... Eso yo siempre me acuerdo cuando veo el YouTube, que veo las carreras, la multitransmisión. Yo recuerdo cuando uno se iba a la playa. Yo tengo anécdotas que yo me iba a la playa. El centro hípico estaba atrás, por decir algo, y uno jugaba... Entonces estabas en la playa, te ponían los audífonos, la broma, ibas, jugabas el caballo, o sea, lo que es la tecnología. Pero también cuando uno va a la estadística, cuando uno va a saber a cuántas personas tienen la tecnología en su mano, es cuando te pones a ver que no es tan grande. Avasallante. Exactamente, como pudiera ser una emisora de radio. O sea, es porque no todo el mundo tiene la capacidad. Cuando tú ya llegas a hacer estudios de mercado, donde ves cuántas personas tienen un teléfono inteligente... Casi todo el mundo es en realidad. No, no. Ahí no estoy de acuerdo contigo. No, no. Casi todo el mundo hoy en día tiene un teléfono inteligente. Y computador. No, ahí sí discrepo. Te voy a decir. Y es por eso que has perdido fuerza. La red ha cerrado. Radio y hasta la propia televisión, porque todo el mundo lo ve. Ya sé, es YouTube. Yo te invito, pero yo te invito a que busques la... No, pero... Eso está más que comprobado. Está comprobado. Está a la vista. Estudios actuales han develado el avar, el arrase del mercadeo digital a través de las redes sociales. Y ha pasado años por encima del alcance de las personas mayores que a lo mejor no. No, no te dicen tanto la tecnología. Pero no es la mayoría de la mayoría. Entonces, una de las estrategias que se ha implementado en la radio es hacer las webs digitales. Exactamente. Por la misma medida de lo digital y el alcance que se presenta. Pero entreemos ya... Es que ahí es... Como te digo, ya es ahí aguas profundas. O sea, porque ya tenemos que hablar de la parte económica, la parte social, la parte... O sea, estamos hablando de lo superficial. O sea, todo el mundo puede tener un teléfono. Pero cuando ya tú te entras a la parte ya económica, social, cambia un poquito la cosa. Es a lo que me refiero. Pero no estoy diciendo que... Bueno, pero no importa. La bienvenida a la parte tecnológica. Pero yo me identifico con las FM y las AM. Tú no sacas la cuenta por medio. Nosotros como tal hacemos radio. Hemos tenido la oportunidad de hacer radio. Por lo que yo soy reciente. Te cumplí apenas un año de haber graduado de locutora con esa finalidad. Bueno, de incursionar también en el medio de la radio. Pero por lo menos nosotros, Mujeres Hípicas, Venezuela ha incursionado. Ha crecido con las redes sociales y la cuestión. Y Mujeres Hípicas no ha hecho un programa de radio. Y Mujeres Hípicas la conocen en Japón. En España. En Dominicano. O sea, en todas las latitudes es donde estás. No necesitas precisamente en la actualidad de tener que trasladarte hasta la radio. Grabar un programa en vivo. Tener un equipo en el que sea el técnico del sonido. O casi tal. Cuando es de tu teléfono, usted se grabó aquí. Es que usted está viendo en tiempo real. Pero es que el alcance es diferente. Porque si tú vienes hoy y haces un video. O sea, el alcance es diferente a lo que es la parte económico-social. Eso es diferente. Yo no estoy diciendo que esto no venga. No es eso lo que estoy diciendo. Porque tú haces un video y se te hace viral. Y bueno, te conocen hasta en Marvel. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo otra, otra. Pero sí, por supuesto que sí es. La tecnología es algo que es. O sea, por aquí uno llega. Bueno, nosotras. Bueno, pero fíjate. O sea, tengo que reconocerlo. A pesar de que... O sea, yo no me... O sea, yo no me... O sea, yo no me... Bueno, vuelvo a repetirlo. Dentro de las ironías, ¿no? Estamos pasando por un momento hípicamente muy bueno. Si tomamos en cuenta el desastre que implicó los primeros tres o cuatro presidentes que tuvimos en la rinconada. Desde que Antonio se hizo cargo, las cosas cambiaron. Y cambiaron para mejor. Y cambiaron para mejor. Hoy día estamos asistiendo a la rinconada. Ahora dependemos de una actividad hípica deliciosa que estoy seguro que va a mejorar muchísimo en los próximos meses. Y es gracias a la forma como este señor, Antonio Bala Varejada, impuesto el orden. Tú ibas a la rinconada, por decirte algo, en 1900... Corrijo, en el 2010, en el 2008, se era un antro. Hoy día. Hay cositas que hay que mejorarlas todavía. Pero mira, de lo que era a lo que somos, hay un... Y hablar de la difusión en señal abierta. En canales de televisión. Señal abierta. Que no había antes. Bueno, está esto, en el timing. En la transmisión. Está la transmisión, ¿no? Y también la parte de... Y también la... De la señal. La televisión, los centros... Hay radio también. Al César, lo que es César. Sí, 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 por supuesto. Eso estamos totalmente de acuerdo con ti. No tendríamos hipismo, literalmente. Exacto. No estaríamos hablando... Ya en el 19, él nos comunicó. Señores, si no me ayuda, no podemos continuar. Y lo estamos ayudando y mira dónde está. Claro. Así es, pero ahora tomando la información de pronóstico, ya por ahí me está preguntando la risa porque dice, ay, la chica de las botas negras, ¿qué le gusta lo clásico? O sea, yo... Vamos a hablar de las carreras selectivas, por supuesto. En la Copa, en el Francisco Parra, de acuerdo allí con Fred, es verdad que el futuro es el que luce. En el papel numéricamente sobrado. En el papel. En el que luce y que, bueno, lo vimos muy transformado desde esa última actuación. Es un gran caballo a pesar de que va con los 55 kilos y el puesto uno. Sin embargo, Maytiti Comey, lo respeto. También tengo marcado a Stronger porque me ha llegado información acerca de este ejemplar. Puede ser una gran sorpresa. Además que ha participado... Sí, pero es que yo no sé Stronger. ¡Pero Stronger! No, 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 que no te puedo descalificar. En caras ecuarias no te lo puedo descalificar ninguno. No, no, esta es una carrera para seguir analizando. De aquí al domingo seguir esperando ajustes, ejercicios, rumores de cuadras, comiencen por allí, porque de verdad que la carrera es interesante. No, por lo menos, por lo menos Willy Horton corre seguido que era, ay, yo estaba ciega. ¡Ah, todo el modo de Willy Horton! Yo estaba así. Bueno, pero es que si carreras son carreras, si no hubiese pasado lo que... Se metió por nete. Déjame, déjame yo hablar de Willy Horton. Willy Horton vuelve a partir mal. Estaba cayendo un palo de agua o había caído. La pista estaba fangosa. El ejemplar se metió por las... Oígame bien, mire, jovencita. Todas estas cosas. La pista estaba uliginosa. 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 Y oígame bien, y recargada de los arrambles. Y recargada de los arrambles. ¡Ah, mira! Tengo que explicarle que... ¡Ah, que leo! ¡A que leo! No quiero ni cantar como... Con todo eso que te... Y los arrambles. Y todavía Willy Horton llegó... Mira. Déjenme, déjenme tranquila. Y el que no aprende con Fren, no va a aprender como... Pero ya sí... Y esas palabras las pueden incorporar a su vocabulario. O sea, no, tú usted la nota, investiga qué signifique, y lo va asimilando. O sea, no está diciendo fangosa, por sí. Porque se le olvida uliginosa. Uliginosa es húmeda. Húmeda, húmeda. Lo que no... Puede ser muy húmeda o menos húmeda. Pero era algo lo que había. Bueno, la tierra húmeda. Tierra húmeda. ¿Se entiendes? No, es que no estás equivocada. Ah. Lo que pasa es que yo caigo en el excentricismo. Sí. No, de verdad, fue los arrambles. Y el arrambles... Y el arrambles... Es inconfortable, es impertinente. El arrambles, ya va. Cuando el agua comienza a correr a través de la pista, eventualmente puede desaparecer. Pero que dejó surcos por todas partes. Ah, claro. Desviaciones en el nivel. Esa estructura que tú ves a distancia es el arrambles. Cuando tú hablas de arrambles, ¿qué significa? Que por ahí pasó agua. Ah, ok. O algo líquido. Ah, ok. Como deja con el agua. Esa huella. Esa es el arrambles. Porque no todo eso. No te voy a ver a toda la vida. Y con todo... James está tomando nota de todas las palabras. Dice, Fred, siempre hace que yo tome... Que yo esté anotando palabras todo el tiempo. ¿Qué es? James. Siempre estoy anotando y buscando el significado de las palabras. Bueno, el que no aprenda con Fred... Bueno, yo aprendí muchísimo con Fred, porque aparte estuvimos bastante tiempo, ¿verdad? Juntos en radio. Con José Arturo Zurbana, también en televisión. Ese es uno que no quiere salir para nada. O yo me ponía aquí o me la ponía. Porque es que el señor todo el tiempo estaba encima. Diciéndome y corrigiendo. Claro. Esto es así, esto se dice así, esto se debe hacer así. Bueno, mi amor. Oye, bien, fíjate tú. Un vicio que tenemos... Cosa que te agradezco. No, mi amor. Un vicio que tenemos horrible en todos los episodios y la gente... Y lo peor es que la gente no se percata, no lo corrige. Breve pausa. Las pausas son breves por antonomasia. Ah, una pausa. Una brevísima pausa. Niña. O niño. Eso es la brevedad de eso. Claro. Mira, hay una palabra que a mí me sigue haciendo ruido. Para estos días me puse a buscar y investigar. Y descubro que según Silla fue aprobada por la Real Academia Española. Que es esa expresión que utiliza todo el mundo. Y en el hipódromo todo el mundo lo dice. Que es primeramente. Pero es que acaso hay segundamente. Hay terceramente. No es más bonito decir en primer lugar tal cosa. Claro, ya. Correcto. No, no, no. Estamos claro. Y ahorita estoy oyendo una. Indicio. Están asociando la palabra indicio con algo dañino. Una afectación. Con sospecha. Con sospecha de algo. Indicio. No. No. Indicio no. Incidió. Incidió. Incidió como si no. Como es fe. Incidió es algo que viene de algo y termina en algo. Es la consecuencia. Es la consecuencia. Entonces estamos utilizando como incidió, como algo negativo. Incidió. Tienes que oírlo. Como que afectó. Como que es algo que afecta. A incidió. Por eso bueno también. Incidió es un resultado. Exactamente. Incidió es un resultado real. Una película que tiene que se llama Incidió. Incidió. Ah, bueno. Bueno, ese es el resultado real, pero primeramente. Ok, no, no, no. También está mal. Ya, espera. Cuando la academia, hay que saber leer la academia. Ok. En un momento pasa como eso que tú me estás diciendo, que la palabra, es lo mismo que la palabra aperturar y abrir. La palabra es abrir. Es abrir. Ok. Ok, que en Venezuela la gente le dio por decir aperturar, ok, y entienden, perfecto. Entonces se pone la nota. En Venezuela, utilizan la palabra aperturar con este significado. No quiero decir que yo academia esté reconociéndolo. Les informo que en este sitio del planeta, esta gente que teóricamente debe hablar castellano, utilizan esta palabra de esta manera. Pero no es correcto. Simplemente les reporto. Es otra como la palabra arrecho, que no es ninguna vulgaridad, por si acaso. Entonces, aquí el arrecho es una cosa, pero si tú ves el significado académico, te impresiona. Por no dejar, las personas que me están oyendo, busquen el significado de la palabra arrecho y fíjense cómo se utiliza aquí en Venezuela. Entonces, la academia te explica. En Venezuela, tiene tal significado, y el significado académico es este. Bueno, en la academia... El académico sí es vulgar. Ah, bueno. El académico sí es vulgar. Ah, bueno, pero la Real Academia Española debe tener una, una, ¿cómo se dice? Sección. Una sección aparte de Venezuela. Porque nosotros hablamos, uno, el venezolano habla hasta el, en estos días, hoy, una persona en la red diciendo todos los mismos que uno dice. Entonces, es complicado. Lo que es la triada. La que es de segunda, que es segunda. Ah, accesible. Ah, accesible. Entonces, la Real Academia tiene que tener un accesible del castellano venezolano. Más o menos. Más o menos. Bueno, el alendo del... Eso es jerga. Tiene, puede ser, puede ser jerga, coloquio, vulgar. O sea, tiene muchas definiciones. Está dentro de la misma categoría. Aquí estamos de todo un poco. Ajá, entonces, señor. ¿Quién falta para el pronóstico? Ajá, sí. El Clásico Internacional Fuerza Armada. A mí también me gusta el de Freud para ganar. De verdad que, para mí, él debe ser el ganador. No, bueno, es que analizándolo un poquito más... Rosendry sería el otro... Si abren el análisis... El otro de la carrera. Un poquito más... Pero hay que coger uno solo. Rosendry es un caballo que lo preparan para esta competencia. Para esta competencia, cinco añero. Es un... El ganador del Bolívar del año pasado. Es un ejemplar que tiene muchos problemas por todas estas cosas. Y el de Freud es un ejemplar que por sus medios locomotivos, el tamaño del caballo, el peso, lo galopador que es, todas estas cosas. Aparte, el entrenador que tiene un récord de haber ganado... Es el único entrenador venezolano aquí que me corrija a Fred, que ganó el Fuerza Armada tres veces consecutivas con el mismo ejemplar con diferentes jinetes. El primero con Ángel Alcino Castillo, el segundo con Joan Arangure y el tercero con Emisael. ¿Me estás hablando de Mr. Serafini? Mr. Serafini. Ok, déjame darte una explicación de eso. Ok. En una épica normal eso no hubiese sucedido. Ok. Eso es consecuencia del desastre en el cual cayó la épica en esa primera década, en esos primeros 15 años. Pero veníamos de una del año 99, de todas esas cosas. Se cayó mucho la calidad de los animales y entonces te consigues con ese fenómeno. Es igual que el fenómeno de las triples coronadas. Cuando tú en un momento no tienes muchas triples coronadas, eso indica que la generación no sirve. La gente cree que mientras más tipografas tenga, más exitoso soy. No es al revés. Mientras más tipografas tenga, hay problemas en la cría. Si hay algo... Hay igualdad, hay competencia y es muy difícil que rezañe. Eso es una hazaña. La tipografa es una hazaña, tanto para la potra como el potro. Pero cuando tengo 15, 17 tipos coronadas, ¿qué es eso? Eso no sirve. No tiene enemigos, o sea que no hay generación. Entonces, eso es consecuencia de las inconvenientes por las cuales transitamos en esos primeros 15 o 20 años, que afortunadamente hoy estamos saliendo poco a poco. Claro. Pero hay que aclarar, sí, me interesa, pero no eran los mismos caballos. Se ganó los mismos caballos y cada día más deteriorado uno con el petalón. Claro, más deteriorado. Pero bueno, no hay que... Pero, ok, pero... Ok, entonces, es un récord, sí, pero un récord que habría que entrecomillar. Otra sala no tiene esa hazaña. Otra sala no tiene esa hazaña, sí, claro. Otra sala es que en calidad del triple coronado, ese cayó a ganar también, si vamos a volver al mismo año. Eso también es un desastre. Eso es otro reflejo de un desastre, porque es otra cosa que la gente... Bueno, no sé si ustedes lo saben. Una cosa es el primer semestre y otra cosa es el segundo semestre. Ok. Cuando estaba hablando del caso del niño Gradisco, no tengo nada en contra de Gradisco, pero simplemente puse en el tapete los argumentos sobre los cuales me estaba fundamentando para cuestionar. Y nos encontrábamos, cuando hicimos esa revisión, ejemplares que habían corrido, por lo menos aquí en Venezuela, en dos oportunidades, el clásico... Habían corrido dos veces la tipe corona. Y eso tiene ese tipe. Pero eso, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, aquí en Venezuela no teníamos norma, es a donde quiero llegar. Entonces, los caballos tardíos, esos que nacían después de julio, podían correr en las dos tipe coronas. Podían correr en la tipe corona del norte y podían correr en la tipe corona del sur. Como no habían cumplido todavía los tres años, porque estaban en el segundo semestre, entonces, y la tipe corona del hemisferio norte, desde Ecuador hacia arriba, se corren en el primer semestre, ella quedaba de turno para correr en el siguiente, porque ya era cuatrallera del segundo semestre. Ella cumple el año al año siguiente, después que participaran en las dos tipe coronas. Hasta que eso se ajustó a nivel planetario, o sea, a nivel ecuménico. Planetario significa ecuménico, es todo el planeta. Entonces, los caballos del hemisferio norte cumplen año el primero de enero, los caballos del hemisferio sur cumplen año el primero de junio, y dependiendo de esa dinámica, tú te tienes que ajustar. Entonces, todo el mundo, todos los caballos cumplen en enero. Y es muy raro que nazca hoy día un caballo, porque lo sacan del estupo. O sea, un caballo que no va. Si no, todo el mundo tiene que cuidarse, que no te vayan a nacer caballo en julio. Y antes nacía cuando... Entonces, te consigues que Guarenera participa en la tipe corona, entre comillas, tipe corona, entre comillas, del 56 y del 57. Y Pájaro Bravo también participa en el 60 y en el 61. Metía 59 y 60. Pájaro, entonces, consigue por él porque era mal nacido o nacido tarde. Entonces, cuando hablamos del Simón Bolívar, esto es clave. Entonces, te pongo un ejemplo, hermano, no sé si ustedes lo vivieron. El caso de ir aquí, cuando ir aquí en el 85, usted era chiquita todavía. ¿Sí lo recuerda? Sí, sí, pues sí lo recuerdo. Ok, ir aquí se hizo hegemónico a finales de, como ya finalizando su condición de doceñero. Inicia siendo un buen corredor, pero no hegemónico, ya como treceñero. Y se mantuvo hegemónico hasta la República de Venezuela, al extremo que fue el tripe coronado. Y un caballo que llegó detrás de él, botado, manta, no le había ni luz. Cuando dijeron, primero de julio, se invitó a la torta. Manta le acababa con el aquí, a la que no pedía con manta. Porque crecen en el segundo, o sea, se miran de desarrollarse. Solo vas a ver, tú los vas a notar tú cuando estés funcionando como médica veterinaria. Que es lo que ahorita en la actualidad vemos ese tipo de carreras de tres y cuatro, cuatro y más años. Y que dicen que el primer tercio, o sea, el primer semestre del año, tienden a tener un poco más de beneficio o de ventajas los cuatroañeros por ese mismo éxito y el desarrollo que terminan. Y después de junio, los tresañeros se apoderan de eso. Ok, entonces, ese fenómeno. Y entonces, eso ha traído como consecuencia una, una, una... Bueno, eso yo me expliqué, ¿no?